El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Cuenta la historia que un rey llegó atrasado. Hoy 6 de enero, los santos reyes magos. Según la tradición popular, fueron tres reyes magos que llegaron hasta Belén. Hay quien afirma que fueron más de tres. Hubo uno de ellos que salió con retraso y se atrasó todavía más por el camino. ¿Cuál el motivo del atraso? Se detuvo decenas y centenas de veces para socorrer a los necesitados. Asistió a un enfermo abandonado en una choza. Compartió la comida con los hambrientos. Dio agua de su cantimplora a los que tenían sed. Entregó su propio manto real a un viejo que se estremecía de frío. Rescató y libertó a un grupo de esclavos. Ayudó y confortó a los condenados a muerte. Repartió dinero a mucha gente. Regaló su propia corona. Así transcurrieron más de 30 años. Al final llegó, trémulo y envejecido, a las puertas de Jerusalén. Era un viernes. Reinaba el silencio. Y el luto en la ciudad había crucificado a un hombre que solo había hecho el bien. La cruz, en que había sido clavado, todavía se veía en lo alto del monte. El viejo rey lloró junto a la cruz vacía. Mientras se lamentaba, vine a ver al Mesías. Mas he perdido mi viaje. Vio a un hombre de blanco que venía a su encuentro. ¿Por qué lloras? Preguntó la visión. El viejo, entre sollozos, le contó cuántas veces y por qué se detuvo en el camino. Entonces el hombre, vestido de blanco, le respondió. Si fue por eso, no perdiste el viaje, pues te encontraste con Jesús cada vez que paraste para socorrer a esos necesitados. Después, mostrándole las manos llagadas, añadió. Lo que hiciste a estos pequeños, a mí me lo hiciste. Vete en paz. En el Evangelio de Mateo, capítulo 2, de los versículos 1 al 12, nos narra lo siguiente. Nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos que venían de Oriente, se presentaron en Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarle. Entraron en la casa, vieron al niño con María y su madre, mostrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron los dones de oro, incienso y mirra.